A los amigos de España que venían a ver Tabula Raza, solamente Tabula Raza Bueno, seguimos un tema que se lo dedicamos a nuestros gurises de la calle Este tema se llama Detestado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando una vez me pasaste por al lado Yo tirado, enrojado, bombado, pisado Ignorar es una forma muy cruel de matar Ignorar es una forma muy cruel de asensinar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!